¡Hora del engredimiento! ¡Ay, pero qué veo por ahí! ¡Sí, mi amorcita! ¡Cosita rica! ¡Ay, pero qué ganitas! ¡Justo lo que quería! ¡Qué antojito! ¡Qué rico, ¿no? ¡Buenazo! ¡Cómo no voy a ingredirte, mi amor! Y este flan se ve buenazo, pero no es de coco el flan, ¿no? No, Fanny decidió hacer el clásico. ¡Ay, qué rico que está esto! ¡Hola, Fanny! Ay, disculpe, disculpe, señora Malena. No sabía que estaba el señor Pichón acá. No te preocupes, sigue nomás, Fanny, sigue, sigue. Que venía a preguntar si necesitan algo más porque ya me voy. Ni te preocupes que mi esposito me está atendiendo. Acá la han grido, Fanny, no te preocupes. Ay, sí, ya vea, qué bonita la parejita. Bueno, que la sigan pasando bonito. Gracias, Fanny. No sé qué más pasó con la voz. Gracias a vos. El nabo, el nabo es bueno. Y descansa, sobre todo. Cárgala de clavo, creo. No, no, de nabo, de nabo. No, pura del silencio, perfecto. Chaucito. Chao. Qué rico, ¿no? Qué rico. Franchito, franchito. A ver, señor Pichón. ¿Qué le pasa? Ah, no, nada, nada, Fanny. No, cuénteme. No, me da vergüenza. Ay, cuénteme, señor Pichón. Ya sabe que usted puede confiar en mí. Mira. Dele, dele. Es que, a ver, te cuento, mira. Ay, qué bueno que le guste, señor Pichón. ¿Y el trabajo? Ay, señor Pichón. No se ponga así. Ay, qué rico que está esto. Señora Malena, llame. Hola, Fanny. Ay, disculpe, disculpe, señora Malena. No sabía que estaba el señor Pichón acá. No te preocupes, señora Malena. Sigue, sigue, sigue. ¿Y por qué estoy suspirando? Ay, Diosito, Jesús. Ay, ¿qué me está pasando? No. Ay, no. Ay, no, por Diosito. ¿Qué tengo? ¿Qué me está pasando? No. No, quieto, quieto. Que tú, ya te conozco. Eres así, enamoradizo eres. Me gusta así, ilusionarte, emocionarte. Y después, claro, soy yo la que paga pato, ¿no? Esta vez sí te veo de arranque que estás recontra equivocada, va. Así que apunta nomás para otro lado, ¿por qué? Porque si no, ya no voy a poder seguir trabajando en esa casa. Así que ya sabes. Y luego, antes de lo que está pasando, vamos a ver a las familias. ¡Ahora de todas! Gracias.